La Negra ¿Por qué me da mala vida si estoy tan enamorado? Ella es mi llanura y sus palmeras, es la brisa veranera que alegra todos los ríos Es el lirio florecido, el joropo y el estero, ella es la mujer más linda, la negra que yo más quiero Ella es mi llanura y sus palmeras, es la brisa veranera que alegra todos los ríos Es el lirio florecido, el joropo y el estero, ella es la mujer más linda, la negra que yo más quiero Que yo más quiero la negra 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 que yo más quiero se robó Todo mi amor, y me puso el corazón a caminar sin fronteras El día que la conocí le pedí que me quisiera Mire quien tuvo la culpa, esta música llanera Ella es la mujer de mis encantos, por eso la quiero tanto Como quiero a mi llanura, amándola con ternura, con un amor verdadero Ella es la mujer más linda, la negra que yo más quiero Ella es la mujer de mis encantos, por eso la quiero tanto Como quiero a mi llanura, amándola con ternura, con un amor verdadero Ella es la mujer más linda, la negra que yo más quiero la negra Que yo más quiero la negra Ella es la mujer más la exactamente Ella es la mujer más linda, la intensidad Ella es la mujer más linda, amándola con ternura, con un amor braño